Bueno amigos, buenas tardes, buenas tardes, bueno, ahí está la televisión, vamos a ver Netflix mientras carga y todo, es una pantalla 32, contamos con microondas, ahí está, como la ven, no tenemos cable para ver, entonces vamos a entrar a Netflix, como yo tengo internet en el camión, bueno, vamos a ver, vamos a esperar la preparación, pues estoy aquí haciéndole el servicio del aire acondicionado, los filtros estaban pero bien sucios, súper sucios, ahora sí ya está enfriando, vamos a ver si ya podemos entrar a Netflix, todavía no, esperemos otro ratito, pues aquí traigo un desastre señores, quité la cortina para lavarla porque estaba hecho, ahí está la corriente, el modem del camión, quito la, aquí tenemos el modem, hacemos la chamarra para allá, ahí ven el modem, ahí está, es este el modem, ahí está la señal y todo, es de AT&T, el modem te cuesta dos mil cuatrocientos pesos y las mensualidades de AT&T, salen trescientos cincuenta, así que yo la tengo conectada con mi internet, verifique la conexión del canal y la antena ejecute, ok, vamos a ver, vamos a ver el menú, vamos a ver la señal, por qué no tenemos la red, configuración de red, estoy en mi red, inalámbrico, soy la mera verdolaga, ahí está miren, ahí estoy conectado, soy la mera verdolaga, sí, ok, entonces nos vamos ahora sí a Netflix, por qué no vemos, por qué no vemos Netflix, estaba viendo una, ahí está ya, estaba viendo una película, déjenme, siento acá, ah, qué rico, vamos a ver la película, dejen que cargue, ahí está, nos metemos a ver la película, estaba viendo la emboscada, es de, de gángster de los sesentas, miren qué rápido carga, la velocidad de mi internet, ¿se caro? para que vean, ahí está, es Bonnie Clyde, muy buena película, bueno, cuídense mucho, y ahí andamos ya, sobre las 5-7, así es como quedó el limpiecito, venía, pero, todo, marrano, el juez, el lele, ¿verdad? ahí está, carnal, si, mono, si tiene que enfriar el machín, sí, ahora sí, no, hombre, está, pero, sucio estaba el filtro, le van a hacer un lavado, ahí, ahí va a quedar, tocayo, super sucio, todo el desastre de cambio, sí, 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 ¡Suscríbete al canal!